Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! Dios, maldita sea mi ley. Bienvenidos a Libertad y lo que surja a este. O sea, no te hicieron giliprogre, ¿por qué no te acostarás sin saber alguna cosa problemas? Y nueva aliada entre las jugadoras de fútbol de la selección española, estas tipas del Rubiales, del Piquito y demás, pues ahora se han enfado entre ellas. Mucho machismo, pero el problema pues lo tienen ellas. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En feminismo tenemos que una mujer muy empoderada ha sido detenida en Valladolid por acosar a sus exparejas y publicar sus datos en webs de contactos del tema. A la investigada se le impudió un delito de acoso contra las personas a través de internet. Bueno, seres de luz que nunca hacen absolutamente nada malo. Y vayamos a política y economía. La seguridad social tiene el mayor agujero de todos los sistemas de pensiones europeos. El Instituto Juan de Mariana alerta. Su deuda se ha quintuplicado y su déficit ronda los 45.000 millones. Otra vez líderes europeos España. Es que sea alucinante. Todo lo malo, todo lo malo, lo petamos. Es increíble. Pero seguimos votando a los partidos y al sistema y a los valores que nos han llevado a ser los peores. En noticias generales fallece la actriz Concha Velasco a los 84 años. Sus hijos han comunicado el fallecimiento de la actriz a consecuencia de una complicación en su enfermedad. En internacional tenemos que la Comisión Europea desmiente a Bolaños y reitera su preocupación por la ley de amnistía. Y es que el ministro se reafirma. Repito, palabra por palabra. Hay cero preocupación. O sea, el ministro decía que no, que a la Unión Europea le daba absolutamente igual todo esto de la amnistía y tal. La Unión Europea ha dicho que no, que se lo ha inventado, que está mintiendo. Por favor. Es que es aludirante. ¿Cómo puede ser que mientan tan descaradamente sabiendo que les van a oír y que van a decir que no? Bueno, claro, es que el votante socialista pues le da igual que le mientan. Israel deja 200 fallecidos en 24 horas tras reanudar su ofensiva en Gaza después de la tregua. Bueno, ya sabemos que es que se iba a liar, que esto es un desastre absoluto. Dios. Israel pide la demisión de la directora de ONU Mujeres. No me parece nada malo. O sea, ya hasta aquí, ya está bien. Es que ONU Mujeres no deberían existir. No existe ONU Hombres, existe ONU Mujeres. Es lamentable, pero bueno. La jordana Sami Badous al estimar que ha asumido una posición vergonzosa sobre el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre. Netanyahu además dice no permitiré que la autoridad palestina gobierne Gaza después de la guerra. O sea, que ya están diciendo un poquito así como que es un poco una invasión. O quizá lo que están diciendo es que darán independencia y autonomía a Gaza. A ver, realmente hay que tener en cuenta que Palestina aparece después de un golpe de estado dentro de Israel. Aparece de dentro de Israel y se independiza y se separan por la fuerza. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Que dentro de la propia Palestina jamás gana las elecciones democráticas que hay, o por lo democrático que fueran. Y entonces Cisjordania dice no me parece bien esto, entonces vamos a dar otro golpe de estado dentro de la propia Palestina y hacer un tercer estado. Allí en Palestina e Israel no hay el problema de los dos estados. Hay tres estados. Cisjordania, Israel y la Franja de Gaza. Entonces Cisjordania estaría gobernado por unos doblemente golpistas que primero dieron un golpe de estado contra Israel y luego contra Hamas. Entonces no devolver a Cisjordania, la Franja de Gaza y mantener la autonomía sería lo correcto porque evitarías un golpe de estado. Y además anexionarlo o volverlo a meter dentro de Israel sería todavía más correcto dentro de la lógica de los estados porque lo que harías sería eliminar dos golpes de estado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, muestra su firme oposición al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur porque contradice la defensa de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Y dijo que espera que la no administración de Argentina, que Javier Milei se adhiera a ambos objetivos. Bueno, para sorpresa de nadie, la Unión Europea y los políticos de la Unión Europea en contra de la libertad usando como excusa el cambio climático. Pero sorpresas para nadie. Javier Milei entierra su promesa de combatir la casta argentina colocando a exministros de Macri en puestos clave. No habernos que lo entierre, es que han tenido que pactar para hacer la segunda vuelta porque solamente Milei no podría. Entonces, bueno, coaliciones. Bueno, y además añade que el presidente ultraderechista, ya sabemos que le van a llamar ultraderechista siempre, aunque no sea ultraderechista, que es liberal, libertario, ultralibertario, lo que quieras, pero adopta la receta de incrementar la deuda externa mientras la improvisación campa en las designaciones de su gabinete a pocos días de la norma de posesión. ¿Cómo que adopta la receta de incrementar la deuda? Luego en la noticia te lo lees y dice, bueno, es que ha puesto de ministro al pavo ese que estaba en el banco central. Y eso implica más deuda. No sé por qué, ¿vale? O sea, han dicho, como ha puesto este tío, significa que ha abandonado la promesa de... No tiene sentido. Y vamos con la noticia del día. La selección de fútbol femenino va dando fuerte. Y ojito, aquí en Tempo de Juego nos comentan que informa Andrea Pelaez sobre la polémica de ayer en el España 2-3, Italia femenino. ¿Qué ha pasado? Ha habido una polémica, ¿no? Hubo un momento de tensión entre Monsetomé, la tipa aquella enfadada que aplaudía Rubiales, que luego destituyeron, pero parece que no, que... Bueno, una tipa muy feminista y tal. Monsetomé y Aitana Bonmotín, pues que sería una jugadora de fútbol también, ¿no? Esta paga, supongo. No tengo ni idea. O sea, me dan igual las jugadoras. Me parece gracioso al salseo, pero ellas me la sudan. La selección de fútbol femenina, pues también. Me suda la masculina, imagínate la femenina. Entonces, ¿qué ha pasado? En el descanso, Tomé le pidió a Aitana, la jugadora, que diera más en el campo. O sea, le ha dicho... ¡Pa! ¡Venga! ¡Dale más! ¡Corre más! ¡Te pesa el culo! O algo así. No, te pesa el culo no, porque eso ya es... ¡Bruh! Madre mía, debería estar en la cárcel. Eso es peor que el piquito, porque fomenta los PCAs. Pero vamos, que le pida... ¡Oye, esto es un trabajo! ¿Quieres cobrar tanto como un hombre, ¿verdad? ¡Pues ¡Corre! Entonces, Aitana pidió no salir en la segunda mitad, la decisión se tomó tarde y por ello España saltó al césped con 10 jugadoras. O sea, que ha hecho un menfado y no respiro en toda regla. Que ha dicho... ¡Que me haces correr! ¡Pues no juego! ¡Pues no voy a trabajar! ¡No trabajo! O sea, que me parece loquísimo. ¿Que me dices eso? Me enfado. Es un poco... ¿Qué ha pasado? Otra vez la regla es que, de verdad, ¿cómo puede ser? Yo he preguntado... Yo no sé de fútbol, ¿vale? Entonces he preguntado en Twitter. ¿Esto ha pasado alguna vez en la historia de la humanidad del fútbol masculino? Y se ve que no. Y se ve que me han contado cada salseo de... Es que estos dos se odiaban. Estos dos tenían un problema de no sé qué porque se acostó con la mujer. Y luego salían al campo y tan amigos, ¿eh? Hacían... Pues... Eran luego profesionales. Se pasaban la pelota, hacían las cosas. Bien, porque es lo que tienen que hacer. Para eso están contratados. Para eso les pagan. Luego ha salido Aitana Bonmatí y ha comentado... Tras todas las informaciones y noticias surgidas sobre la situación de ayer y viendo la publicación de algunas noticias que no se ciñan a los hechos acontecidos, quería esclarecer lo que sucedió. Vale, vamos a ver. Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. Lo que pasa que lo pilló tarde y no podía entrar ninguna compañera. A partir de aquí la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four. Eh... No, esto es una chorrada. A ver si tú te encuentras mal. Tú... Me parece lógico que pidas un cambio. Pero si te dicen... No, es que mira, es tarde. No da tiempo. Tienes que salir tú. ¡Pues sales! ¡Pues sales! Es porque es mejor jugar con 10 jugadoras en plenas condiciones y una que mitad a mitad que no jugar solamente con 10. ¡Es que es de lógica! ¡Es que esto no tiene ningún tipo de sentido! Pero esta actitud tan sudapoyista que ¿qué es? Es que... No, es que me da pereza jugar porque me hundule un poquito la barriguita. Es que da igual. Sales y punto y ya cuando pueda haber un cambio, pues te sustituyen. Pero... Eso de no salir... Es que me da igual si es porque te has enfurruñado mucho muy fuerte o porque... Es que te ha dolido la tripita. Es que me da igual. Es que no lo mejoras. Es que es lamentable. De verdad, ¿cómo voy a ser tan vaga? Y luego... Quiero cobrar como un hombre. Como esos hombres que juegan todo el partido entero. Pues quiero cobrar como ellos. ¿Sabes? Esos jugadores que están lesionados. Se hacen una infiltración y salen incluso lesionados a jugar el partido. Pues es que yo quiero cobrar lo mismo. Pero me duele la tripita y... Es que no tiene sentido. De verdad, es muy fuerte. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos. Que tenemos que hacer el cambio cultural que ha habido en Argentina. ¿No les tenéis envidia a los que tienen ahora Javier Emilei? Pues empezaron por YouTube y por todas estas cosas. Así que suscríbete, comparte esto. Que la gente se entere de lo que pasa en el mundo. Y un saludo, un piquito y nos vemos.